Vamos a ver qué opina de todo esto, Jerónimo Momo Venegas, el Secretario General del Huáctare. Hola Momo, buen día. Buen día, ¿cómo te va Cholo? Muy bien, muy bien, bueno, me gustaría tu análisis de todo lo que está ocurriendo en el gremialismo. No, la verdad que es una vergüenza Cholo. Es una vergüenza escuchar, por ejemplo, lo que decís vos, que a través de la presión de gente que no tiene nada que ver con los trabajadores, hagan una medida de fuerza, porque esta gente que presionó y que los corrió y que los hizo salir disparando, que se le quedaron con el escenario, que le pusieron una cruz a la tarima, una cruz negra, y aparte, ¿sabés qué es lo peor? Que se lo llevaron como un estandarte de guerra. Y había en las redes quienes decían que lo vendían en 50.000 pesos, pero la verdad que la vergonzosa y bochornosa movilización de la que hizo la CGT, que no debería haber convocado a los partidos políticos, porque los partidos políticos no tienen nada que ver con la Confederación General del Trabajo. Como sabés que la Confederación General del Trabajo es pluralista, no es política. Pero bueno, esto de la presión, todo esto no tiene nada que ver. Lo hacen porque no tienen rumbo. No tienen rumbo. La CGT ha perdido el rumbo. La CGT ha sido ocupada por la izquierda, y bueno, y el rumbo que tienen es el que le da la izquierda. Bueno, y además creo que tienen la adhesión ahora de la CTA. Sí, claro, pero esto la verdad que es vergonzoso. Yo creo que los tres secretarios generales no tienen ni idea de lo que es conducir una institución tan cara a los sentimientos de los trabajadores, porque vos sabés que por allí pasó Ruchi, Saúl, y que en este momento está en la decadencia que está propio de la falta de conducción, sin lugar a dudas. Venegas, Lucrecia Burricho, saludos. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo te va? ¿Usted cómo definiría la situación económica y social en la Argentina hoy? Bueno, mirá, el último trimestre mejoró la economía, ¿no? Como fuente de trabajos, en el trabajo nuestro han crecido, han mejorado. Hay otras actividades que están comprometidas. Pero digo yo, la CGT es una institución junto con la Cámara Industria y junto con el gobierno que deberían estar negociando todas estas cosas, porque la CGT, ¿qué debería hacer? Cuando hay una actividad comprometida, juntar a los empresarios, a los trabajadores y al gobierno y tratar de darle una solución, paliar la situación de esa actividad, porque en esa actividad se entiende que hay trabajadores de la Confederación General del Trabajo. No están haciendo todo lo contrario, están haciendo una oposición política que no sirve para nada, el contrario. ¿Sí? Los enmedila día a día. ¿Vos crees, Momo, la última, crees que hay, como dicen algunos, alguna idea desestabilizante? Mirá, no sé si desestabilizante, pero sí hay gente que pasa a la vereda de la oposición para ser alguien, y uno no tiene que pasar a la vereda de la oposición para ser alguien. Yo creo que este país lo tenemos que sacar entre todos los argentinos. Coincido con todos los que dicen que estuvimos a dos materias de aprobar Venezuela, ¿no? Entonces, tenemos que pensar por el país, tenemos que pensar por los argentinos, y digo yo, hemos sufrido tantos años que suframos un poquito más, pero que las cosas salgan en serio, que sea un país que ponga todo su potencial en marcha, ¿no?, para todos los argentinos. Gracias, Momo.